Hola, hoy traigo un vídeo un tanto especial, no por el título porque ya habréis visto que es el bustal del canal pequeño que muchos bustubers y muchas bustubers lo han hecho ya incluso hace unos meses pero yo quería aprovecharlo para mostrárselo a los y las alumnas del Instituto Aricel de Albolote para ver si con este vídeo se animan a leer un poquito más, a disfrutar con la lectura e incluso a crear su propio canal Esta petición me la pidió mi amigo Juanfra Arenas, que es un profesor de Historia de este instituto que también tiene su propio canal, no es de libro, no es de literatura, pero sí de historia ahora por aquí aparecerá la foto de su canal y para que también lo sigáis y nada, pues espero que con este vídeo os quede un poco más claro cuál es la función de un booktuber que es como nos llaman a las personas que diseñamos libros en Youtube y ya está, este vídeo también lo voy a poner público, lo puede ver todo el que quiera y nada, espero que sepáis que va dedicado para vosotros y vosotras un besito gordo y sin más, comenzamos La primera premisa que tenemos en este booktack es la presentación así que os digo que me llamo Cande, que tengo 37 años que soy de de esas viejas, un pueblo de aquí de la provincia de Granada y nada, empecé este canal porque me gusta mucho leer y con el tema del confinamiento pues se me ocurrió que también podía transmitirlo a gente ya que era más difícil poder hablar de tú a tú con gente afín a la lectura La segunda premisa es cuánto llevas en Youtube pues muy poquito porque en realidad a raíz del confinamiento se me ocurrió crear mi cuenta de Instagram que os la pondré por aquí debajo y viendo con mi sobrino una serie de vídeos donde hablaban de libros y tal pues me animé a crear mi propio canal Youtube El hecho de ver a distintos booktubers hablando de libros y disfrutar de los vídeos pasándomelo bien la forma en la que tenían de transmitirlo pues se me ocurrió que quizás yo también podía hacer eso Así que llevo en Youtube desde junio aunque en junio lo primero que subí fue una serie de montajes de fotos de las lecturas que había hecho durante el mes de mayo y el mes de junio y en julio fue cuando se me ocurrió pues grabarme por primera vez y subí una reseña de un libro La tercera pregunta es ¿qué tipo de vídeos haces? Pues bueno, hago de distintas cosas No es de temática, yo todos los vídeos que hago son sobre libros pero es verdad que en la comunidad booktube hay distintos vídeos que se pueden hacer Está por un lado la reseña que es cuando te lees un libro y quieres explicarle en qué consiste el libro y lo que te ha parecido el libro y luego están por ejemplo también los booktags que es lo que yo estoy haciendo ahora pues que es eso que nos hacen una serie de preguntas referentes a los libros y nosotros tenemos que contestar pues lo que veamos y en cada pregunta pues a lo mejor te preguntan por un tipo de libro que te ha gustado en este caso ya estáis viendo que me están preguntando por el canal hay distintas premisas que contestamos en los diferentes booktags también he hecho algún book haul el book haul consiste en mostrar los libros nuevos que tenemos sin leer que nos los han regalado, que los hemos comprado y todas esas cosas entonces pues se van mostrando por aquí tengo algún vídeo que os dejaré por abajo también donde muestro y donde hago mi primer book haul y luego pues también hay otra serie de vídeos como no sé, por aquí tengo una batalla de favoritos la cuarta es lo que más me gusta de Booktube bueno pues aparte de poder exteriorizar lo que me hace sentir un libro y de que haya gente detrás que está escuchando lo que les quiero transmitir lo mejor de esto es la comunidad que hay aquí aquí estoy conociendo a mucha gente algunos ya los considero amigos y amigas porque bueno se crea aquí un vínculo muy chulo y muy divertido sobre los libros de hecho por ejemplo para que veáis hasta dónde llega este vínculo en navidad hicimos un amigo invisible que fue organizado por un compañero de aquí de Booktube que es David de la biblioteca de Lepetit David y Pulón lo pondré por ahí abajo también para que lo bicheéis si tenéis ganas y consistía en que bueno entre distintos y distintas Booktubers pues hicimos un amigo invisible y nos regalamos libros cada una y cada uno sin saber quién nos había tocado pues nos llegó a cada uno nuestro libro y nos hicimos unos vídeos y luego pues David hizo un montaje de cómo nos mandábamos los paquetes y cómo nos llegaban y estuvo súper chulo y muy divertido así que si tengo que elegir una cosa importante de haber entrado en este mundillo de Booktube es la gente que estoy conociendo La quinta pregunta es ¿Tipos de libros que leo? Uff, pues Leo mucha variedad yo creo que es más fácil a lo mejor deciros lo que no leo y así incluso acabaría antes a ver, no solo leo romántica contemporánea es decir, libros de mucho romanticismo escritos hoy en día porque no me atrapa mucho ese tipo de lectura y me cuesta bastante también leer fantasía por lo demás pues leo clásicos leo thriller leo novela negra leo terror leo leo histórica tengo que mirar la estantería porque aquí vino histórica ¿qué más? ¿qué más tengo por aquí? bueno muchos tipos de libros leo muchos tipos de libros yo tengo que decir que uno de mis de mis autores favoritos es Stephen King tengo más de 40 libros suyos aunque todavía no los he leído todos y uno de mis libros favoritos es 100 años de soledad que es de Gabriel García Márquez ahora estoy leyendo en concreto un libro mira mira estoy leyendo Inocencia trágica de Agatha Christie que también me gusta mucho que es novela negra no sé tengo mucha mucha variedad mucha variedad la sexta el vídeo favorito de los que llevo publicado bueno a ver no es fácil elegir tampoco llevo tantos pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con el vídeo de la batalla de mi libro favorito aunque lo pasé mal haciéndolo porque consistía en poner 12 libros que más te han gustado de todos los que has leído a lo largo de tu vida y al final solo te puede quedar uno que es el favorito de todos ese libro me gusta ese libro ese vídeo me gusta mucho porque en él aparece muy poquito aparece mi sobrino y él fue el que me ayudó todo el tiempo a sacar los títulos de los libros y tal aunque no me dijo que lo grabara y llegó un momento en el que al final lo pude pillar entonces ese libro y dale con libro ese vídeo me gustó mucho y me lo pasé muy bien haciéndolo así que si me tengo que quedar con alguno me quedo con ese si es verdad que a la gente el vídeo mío que más les gusta es el libro donde muestro mi colección de libros de Stephen King es el que más visualizaciones tiene y fue el segundo que subí de todos los que tengo subido hasta ahora y la séptima es que nomine a otros canales pequeños para que hagan vídeos pues lo voy a cambiar un poco os quiero nominar a todo y cada uno de los alumnos y alumnas de Juanfra Arena a que os animéis a grabar algún vídeo explicando algún libro que os haya gustado o incluso que creéis un canal o algo así que os motive a leer y a querer mostrar a los demás lo que os gusta la lectura y lo que ha aparecido el libro yo espero que Juanfra me diga pues mis alumnos o tantos alumnos han creado un canal y yo poder suscribirme a vosotros y vosotras y poder ver vuestros vídeos espero que que os haya quedado un poco claro en qué consiste esto espero que os haya gustado os mando un beso y un abrazo muy fuerte y por supuesto a ti Juanfra que sabes que te adoro y nada si es la primera vez que me veis suscribiros si ya estáis suscritos le dais a la campanita para que os avise de cuando subo nuevos vídeos y nada más nos vemos pronto en cantidad de letras soy Cande ¡Chao!